Este 14 de noviembre estallarán los ánimos en San Diego de la Unión con peleas espectaculares de lucha libre, peleadores locales y reconocidos profesionales del Pancracio. Ahí mismo las estrellas del ring le darán la oportunidad a las jóvenes promesas de la lucha libre de Dolores Hidalgo. Un servidor, Gerardo Pineda, promotor de lucha libre de la promotora MRM Nueva Generación. Estamos aquí en el gimnasio municipal de Dolores Hidalgo para dar presente a un evento de lucha libre que se llevará a cabo el 14 de noviembre en San Diego de la Unión. Presento a mis compañeros. Yo soy Atla, Auténtico Mares, Correo Diabólico. Otra vez, soy Acuariox. Mi nombre es Comando Extremo. Sí, Gerardo Platas, director de comunicación social de Municipio de San Diego de la Unión. Sí, a la cual los compañeros son invitados especiales. El señor Acuariox, luchador profesional al 100%. El refere, Auténtico Mares, 100% profesional. Tenemos las nuevas generaciones de la Escuela de Lucha Libre de Dolores Hidalgo, ARCA y Comando Extremo, a la cual se van a presentar a luchar el 14 de noviembre, como lo decimos en San Diego de la Unión, con un cañonazo de lucha libre que se presenta en la lucha estelar. Tenemos a Huracán Ramírez Jr., exótico Chica Yeye y Hijo de Ángel, haciéndole frente a Monster con Chucky, Ursus y exótico Yuriko. En la lucha semifinal, séptimo dragón, La Parquita, Mr. César, contra Mini G Hunter, Mickey Susida y Hijo de Fishman. Tenemos un Cuadrangular de la Muerte donde nos invitan a participar a un torneo de campeonato de parejas, se llama Cuadrangular de la Muerte, donde participan. De Guanajuato Capital se presenta Lobos Ríos, de la Ciudad de México, Comandante X, de Querétaro como campeones viene Zarpa de Tigre, Lince, de Dolores Hidalgo Melódico de la Muerte, San Miguel de Allende, Acuarius, de Querétaro, Electro Boy y Diamante Azul. Esta es en la tercera lucha especial. Tenemos una segunda lucha con Star King, Tigre Azteca, Energy, contra Pequeño Guerrero, Black Demon, y Argo King, en esta primera lucha para dar inicio, tenemos a la Escuela de Lucha Libre como ustedes lo están tomando, lo están viendo, ¿sí? Les vamos a dar una oportunidad en este evento porque creo yo que el día de hoy ya están capacitados para salir adelante y vamos a dar este obsequio a San Diego de la Unión con una lucha más que es de la Escuela de Lucha Libre de aquí de Dolores Hidalgo. Es una gran sorpresa tener a estos invitados y más que todo agradecer a la prensa que nos acompaña porque también tenemos como inicio de todo el evento un regalo para los niños, ¿sí? Un show de payasos, ¿verdad? Donde se presenta Tanquecito y Cuchi Cuchi. Eso es una sorpresa para los ciudadanos de San Diego de la Unión. En parte de... por parte de nuestro presidente municipal, el presidente Juan Carlos Castillo Cantero que viene acá, todos lo conocemos. Él, pues, haciendo un poco más la Feria Regional 2016 de San Diego, queremos invitarlos a todos ustedes para que asistan y visitar también la página de Facebook San Diego Municipio para que se enteren de todos los programas, de todo el evento que traemos preparados para ustedes, que es un evento que anteriormente se venían tomando cuatro o cinco días de feria. En este momento son ya once días de feria que, bien lo dice el melódico, es un espectáculo impresionante en el que vamos a dar auge a nuestro municipio. Así es que ya lo sabe, tiene un sinfín de posibilidades para compartir del 4 al 14 de noviembre allá en San Diego de la Unión. Asista, encontrará artistas de talla internacional, más juegos mecánicos, antojitos mexicanos y, por supuesto, lucha libre. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia con imágenes de Néstor Romero, informó Abril Arreola.